Pinta, pinta, pinta su carita Si me enseñaría, hoy me muero yo Vamos, el día voy a darle la bienvenida a todas mis amigas y que empiecen a conectarse chiquillas para que me acompañen porque hoy día estoy, bueno, sola sin el Jose porque para variar se mandó a cambiar por ahí a un retiro espiritual según él pero bueno, lo vamos a dejar así le vamos a creer que lo pase bien y si es un retiro espiritual, maravilloso porque me imagino que va a llegar ahí tranquilito así que descanses jefecito, si es que me está viendo le deseamos lo mejor yo estoy en muy buena compañía hoy día con Dieguito, con Cris también tengo hoy día la visita de Eve que nos va a venir a hablar de mood cosas que a ustedes les encantan y que por ende hoy día en estos días también nos hace mucha falta que hoy día vamos a hablar de un producto clave en estos días así que, amigas, bienvenidas a mi programa también les vamos a estar con la Claudita que vamos a seguir haciendo las galletitas galletitas de Pascua, de Resurrección para que el domingo nos visite el conejito y si aprovechamos y invitamos también a la... se me olvidó tu nombre, lindo a la Eve Eve, venga para acá metámonos todo hoy día aquí al cuento a hacer galletas así es ella es Eve saludando a esta gente ella es de mood aromaterapia que nos viene a ayudar hoy día y a conversar también de un producto así que nos vamos a meter todo hoy día aquí para que la Claudita y vamos a hacer galletas vamos a tratar de pintar alguna oye, es que vamos a hacer una que es muy fácil que pareciera muy elaborada que es esta que a José le encantó cuando le traje el pasto la galleta del pasto no sé si ahí se alcanza a ver tiene textura tiene su florcita y todo y esta es una de las galletas más fáciles para decorar así que vamos a ver qué nos resulta y eso es porque aquí aquí tenemos el pasto yo les dije que era el pasto cometible ¿te acuerdas que José me agarró con eso? el único pasto que conocía era fumante claro no, este es un pasto comestible esto es simplemente galletas que están molidas y tienen un poquitito de colorante encima que es lo que le da el color entonces ahora lo que vamos a hacer yo voy a tomar esa misma galletita pero puede ser cualquiera yo aquí lo voy a hacer así como rápido suele muy fácil suele fácil ahí vamos a hacer otro después unos huevitos más fáciles y lo que traje también son sprinkles de colores o mostacillas que eso es una forma súper fácil de decorar porque yo entiendo que no a todo el mundo se le da el tema del glaseado con esta facilidad pero lo que yo siempre digo todo se aprende se entrena y se mejora así que y lo que también siempre les digo no tiene que compararse uno tiene que compararse con uno mismo nomás de cuándo comenzó y de cómo va avanzando ¿tú te acuerdas tu primera galleta nene que hicimos para Halloween? me acuerdo como si fuera hoy día que literal quedó de Halloween quedó del terror quedó del terror mi galleta pero lo pasamos tan bien hoy nos reímos yo le digo a la gente siempre que tiene que disfrutar del proceso sobre todo al principio cuando tú lo estás haciendo además por una cosa por un hobby por relajación es súper terapéutico todo esto te morís lo que a mí me ha ayudado en distintos minutos de la vida yo comencé a hacer galletas en un momento uno de los momentos más tristes en mi vida que tiene relación con la muerte de mi papá y olvídate lo terapéutico que fue entonces y ahora con mi tema de alcance olvídate lo que me ayuda y ya está la base entonces ahora pero que galleta más rica y fácil ¿no? no me pueden decir que no tengo pulso para comer la galleta ¿viste? no, no, no la jazz se comió la mía ¿no te dio la jazz? no te dio hoy aprovechemos de mandarle un cariñoso saludo a la jazz que ya está con Ray Raimundo ya nació ya nació Raymundo que emocionante que emocionante que grave ahora está en la clínica y lo están haciendo miles de exámenes así que le mando muchos besos bendiciones para Raymundo bienvenido a mi chiquitito precioso bienvenido ya aquí cambiamos de color y le vamos a hacer la cintita entonces ¿sabes qué? me acabo a ver aquí vamos a ver qué florecita de distinto color ¿cómo se llama? Raimundo se la vamos a hacer entonces celeste para Raimundo vamos a sacar entonces el glaseado celeste y con esto vamos a ir encima de lo que ya hicimos y vamos a tirar como un collarcito solamente ¿cierto? como un hilo que entretenido oye yo quiero aprovechar de recordarles a toda la gente que está en sintonía que hoy hoy como último día de la semana para el viernes chico el viernes chico vamos a regalar acá en el programa 200 mil pesos así que todavía tienen tiempo de jugar en www.alasuertedelahoya.cl así que las voy a dejar aquí que comadre en un ratito y aprovecha de enseñarle algunos secretitos ahí a la Eve para que hagan otra galleta entonces yo me voy a trasladar para conversarle y contarle a mis amigas chiquillas vitamin kit tiene todos los minerales las verduras que tu hijo necesita José Miguel me llevaste lo euforia retiro espiritual euforia ya pero bueno dejémoslo ahí de todas maneras diste en el clavo estamos bien también tenemos chiquillas con kefi una línea de té que es exquisito yo lo uso mucho que tenemos también en todas sus variedades esto es un té que también es un producto que es lo mismo que los los chocs pero es digamos el té oye oye ¿qué te parece? ¿qué te parece? no hay problema o sea oye mi respeto es para ti de verdad ¿qué te pasaste? mientras tú estabas haciendo la mención de kefi que entre paréntesis necesito el kefi para el pelo el aceite que hablábamos el todo día sí le explicaba aquí a la Eve cómo tenía que hacer la galletita y mira oye pero que le quedó linda para hacer la primera galleta y me dice yo no he hecho nunca toma Eve te muere la primera galleta que yo hice pero a mí me tocó más difícil porque a Odita porque a Eve me tocó cuando estábamos en Halloween entonces bueno la galleta de Halloween no sabe que tiene no sé unas caritas medio terroríficas pero la mía realmente quedó terrorífica el terror terror no no pero bueno esa es la idea pasarlo bien disfrutar hoy día por ejemplo tiene visitas en su casa unos bocaditos de salame ahumado les vienen pero perfecto chiqueras fácil de preparar muy rápido y los ingredientes ahí están mira y entonces para estos bocaditos de salame ahumado necesitamos los siguientes ingredientes tenemos 300 gramos de salame ahumado San Jorge por supuesto 300 gramos de queso gauda en trocitos ahora si no tienen en trocito el que tengan chiquilla 6 cucharaditas de mayonesa 1 kilo de pan de cóctel media tacita de cibulé y la pimienta a gusto así que acá tengo los bocaditos de salame ahumado que voy a invitar a la chiquilla a probarlo Claudita a probarlo pruebe pruebe si por qué jueves o sea viernes chico mañana además los que somos siguientes no comemos carnes hacemos ese ayuno picotero sour así es que no se viene con todo de todas maneras pero también te dije así mi querida Ebe y ahora nos vamos a otra parte del programa que es muy importante y muy necesaria porque por Dios que nos ha ayudado así que mi respeto para ti porque de verdad vamos a hablar ahora de mood así que hoy día tiene cosas muy interesantes que contarnos mi querida Ebe la intención que nosotros tenemos como marca es que la aromaterapia ojalá entre a todo el mundo ojalá que toda la gente la conozca los beneficios que genera es maravillosa yo que igual que tú yo también muy en otro estilo de vida y empecé también a usar la aromaterapia la jazz con todo lo que era la terapia floral y cuando se nos ocurrió esta fusión que no existe la verdad que no existe y empezamos a ver los beneficios que tiene la aromaterapia en general en las personas en los niños en los papás en las parejas en el adulto mayor en las guaguas nos dimos cuenta que es algo milenario por un lado pero que no es muy conocido entonces eso nosotros nos interesa que la gente nos siga nos conozca y que lo use y que lo use claro pregunta dice que son Camila de Pucón ¿puedo comprar si soy de la región? sí puedes comprar en nuestra página web pero también si te metes a la página web de Mood hay una parte que dice puntos de venta nuestra idea es que Mood logre llegar de Ericka Montarena a ver no estoy segura que te va a ir bien segura que te va a ir bien sí mira 50 mil pesos y solamente jugó 500 pesos Claudita y si juegas tú a ver veamos veamos no te va a ir bien Claudita me debería estar la ruma antes la ruma no no si usted desde el minuto que llega a esta cocina se no te canta siempre con la buena vibra eso ya lo tengo más que claro vamos a ver vamos a ver sí mira Claudita muy bien Claudita pero mal se que está conmigo no no si el gato hoy día estaba conmigo sí conmigo pero no importa nosotros ya somos amigos con el gatito para otra vez será así que qué te parece mi querido Diego si damos el nombre del ganador o la ganadora de los 500 mil perdón ya quería regalarte si está pero en algún minuto también puede ser también podemos regalar 500 mil oye pero 200 lucas no deja de ser pero por supuesto por supuesto entonces mi querido Diego si aquí ya nos llegó el ganador del concurso ganador es ganador su nombre es Duberio Giraldo Duberio Giraldo Duberio Giraldo Duberio Giraldo dos mil pesos con nuestro juego estrella que es a la suertedelahoya.cl o también con mi amigo gato yo creo que le voy a tener que echar un poquito de buenas vibras no sé qué así que felicitaciones amigos porque eres el afortunado de llevarte los 200 mil pesos y recuerden jugar porque nosotros toda la semana lo estamos sorprendiendo con un regalito por ahí normalmente los jueves así que suerte mis queridos amigos que pasen un excelentísimo fin de semana todos así que nos vemos el lunes a las 13.30 horas como siempre venga mi cocina conmigo ahora porque Jocito las quiero cuídense